Échale Vimax, vámonos señores, vamos a arrancar, damos inicio, bienvenidos a unas noches Esta es la presencia auditiva, DJ Max Cantan así los hombres de mi tierra, cuando eran la tierra y se acuerdan de su amada Puran amor, al son de los tambores, y en este grito de entusiasmo se adoraba Puran amor, al son de los tambores, y en este grito de entusiasmo se adoraba Es el único y original Cuartito Feo Adelante Max, La Voz del Loco La Voz del Loco Ahí está por ahí también Gerardo Román Ya llegó Gerardo Román Voy aquí al Cuartito Feo, las mejores transmisiones Las mejores transmisiones de San Luis Potosí aquí en Cuartito Feo Las que si tienen gente, si tienen auditorio Compartan el video señores, vamos a hacerlo viral Compartan el video porque hay una promoción Por ahí los que más compartan el video Tenemos por ahí una promoción por parte de Sonido Royal Así que a compartir el video señores, denle like Compartan el video Hoy vamos a grabar totalmente en vivo Al grupo Los Vanis Ya estamos iniciando, ya estamos iniciando a grabar Max, La Voz, La Voz del Loco Ese pinche Max Ese cuartito feo Royal María En la calidad En internet Luce bailando Y mueve más su cadera Toda la gente gritaba Esa negra Si es candela Esa negra Esa negra Esa negra Toda la gente Gritaba Y se prendieron las velas Esa negra Esa negra Esa negra Y la negra Zaramulla Les movía más la cadera Y se dice, dice Esa negra Esa negra Esa negra Esa negra Pero ella más Seducía Y todos Le hacían la rueda Y nos vamos bailando Cumbia esta noche Hoy desde el cuartito feo Bienvenidos Esta es la presencia auditiva DJ Max Como dice, como dice Vamos bailando Cumbia al caer Ese saludito es para el Losi Show De parte del Güero Dueñas Vamos bailando el son del acordeón por la montaña Mientras el pueblo duerme yo les canto esta tonada Mientras el pueblo duerme yo les canto esta tonada Vamos bailando Vamos bailando cumbia al ritmo del tambor Suena la guacharaca al ritmo del cumbión Vamos bailando cumbia al ritmo del tambor Suena la guacharaca al ritmo del cumbión Y saluditos para ese pinche Chuy Gómez Andrés Para toda la banda de la Plaza Loca Y si ya se reportó El único y auténtico Ese Patrullitas Lo presentes con la voz del Loco Y con el José Luis Hernández Ánimo Ese Patrullitas Y saluditos para Kokoku y Pazalias Es el Andrés El Rous Es el Ruso Puro Amor A toda esa banda que se reporta Bienvenidos Me vienes a decir Que nunca he bailado Te lo creo Aquí la cumbia es muy buena Caramba para gozar El ritmo más sabrosón Caramba para el amor Te lo creo Te lo creo Ya estamos grabando en vivo Para todos ustedes Manden sus saludos Corre la voz Corre la voz Glocota Que suene Soltero me dejé dar Pues nunca voy a encontrar La mujer que a mí me quiera Por mucho tiempo busqué ¿Qué cosa? Me caminé La encontré Falsedad De conveniencia Amelio Josué Es Israel Israel Valencia Hernández Como la goza Todos los maquinaros Donalos San Luis Rey Royal Pura artillería pesada Royal Pura artillería pesada Cumbia 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 de los solteros Cumbia 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 de los solteros Este es el pinche Max La voz el loco Ya llegó por ahí Ricky Ese pinche Ricky Ja, 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 ja Aquí en Cuartito Freo Próximamente en las ochenteras Música ochentera Aquí en Cuartito Freo Vamos a darles espacio también Para las voces retro Las chavarrucos y chavarrucas Todos los chavarrucos Chavarrucas Salud para publicidades Hachistín Royalero Para Maggie Hoy con sonido Royal Royal Que ritmo los trajes de Colombia Que ritmo los trajes de Colombia Pa' que baile con la fiesta mexicana Pa' que baile con la fiesta mexicana Cumbia, cumbia, cumbia Para toda la maquinaria S-L-R S-L-R Como dice Y saludos para toda la vivisa El barrio tercero La Liber Colombia Y reportándose Salud para la familia Saluditos para Esa familia plata Es en la duel Con la fiesta mexicana Con la fiesta mexicana Con la fiesta mexicana Con la fiesta mexicana Aire Plata Y por el sanzanito Deporte del Lover Que es en Texas Como dice Y por el sonido Barri Y todas las terceras Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y más cumbia esta noche Ese Guillermo Grimando Como le gustan los buenos temas ¡Ánimo! La voz del lujo ¡Suena! Si se sienta mal Es para el mastermaníaco Ah no para ¡Ay, güey! ¡Me le pinche! ¡Master maníaco! ¡Suena! ¡Se crea el compadrito Master maníaco ¡Saluditos! ¡Suscríbete! 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 Para llevarla Donde quiera Para llevarla Donde quiera Más negra, ron y vela Más negra, ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra, ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera El bajo electrónico Lo cuente Sigue la música, sigue la música Es el Cabellanas Hasta Mississippi Sigue la música 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 Hoy bailando cumbia se amanece, con una negra rotibela Que se levante la pollera, para llevarla donde quiera Vamos a avanzar, vamos a avanzar en esta noche, vamos a avanzar con más música Vamos a continuar, Fondito, Fondito Musical Vámonos con la basura, dice el chino Te emita el estilo de tu servidor Que suene, que suene Son los juniors de Colombia Dice para Héctor Hernández, Jonathan Alvarado, ese papayos Dice para todo Cactus Colombia ¿Cómo dice? Que figura de enloqueció, y el jardín que hay en mi alma, vuelve a renacer Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Porque tus ojos lloraron, porque ellos lo regaron Vuelve a mí en este día, vuelve a mí Vuelve a mí, vida mía, vuelve a mí, noche y día Ahora si ya los veo en la transmisión, ánimo que dice Y saluditos para todos los barrios de San Cebas Toda la bandita presente Y a Facebook Ritmo Esto es cumbia Esto es cumbia Esto es cumbia Que suene la cumbia Esto es cumbia Y que retumbe Que retumbe Y se para sonido chino mix San Luis Potosí Temita para Papa Jones Todas las escarosísimas flores Es el chore El franc Todo pinche rollo y el maniaco De parte del frijol Desde Dallas Texas Sonido Lagún Es el ritmo Es de Johnny Hernández El chiche Sonido con cor Ánimo Ya presentes Cumbia de las corcholatas para Nancy Salazar Esto es cumbia 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 Vémonos aquí Que suenan los semitas de tu servidor en esta noche Pura Sañonel Hola Sañonel Colombia Saludos para el Kevin La banda de San Pancho ¿Cómo dice? Dice saluditos para el monstruo DJ Sonido Barrio Esos ojitos de lo que iluminaron mi amor Que llenamos a mi vida ¡Ándele! ¡Alex! Saludos los pollotes ¡Alex Martínez! ¡Quién pensé yo a pensar! ¿Quién te está ocupando? ¿Quién pensé yo a pensar? ¿Quién te está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¡Combia! ¡Combia! Vamos a avanzar, vamos a avanzar con más música Hoy con más temas, con más temas Hoy trabajando la brava Ya ni los temas hayo Vamos a continuar desde el cuartito feo Hoy la presencia musical Max DJ avanzamos Fondo musical Miren la voz de yo ¿Cómo se dirá? No, 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 no Cuando tonto un coco ¿Cómo se dirá? El calor me grita Cuando como un coco Yo quiero tomar un coco El calor me grita En la voz de yo ¡Gracias! ¡A vender! Chito Cano para Morsa Morsa y Chito Cano que están viendo por ahí la transmisión en vivo Hoy con el sonido rojal Miércoles y ya te la sabes Miércoles el cuartito feo Hoy Con el Max La Voz del Loco Aquí en el cuartito feo Publicidad de Sechistín Rochalero Mage 100% con el sonido rojal Royal Salido para La gente de Selafure La OTR Arrabalera Colombiana Para la artesanía colombiana El Cano El Cano Ravalero Toma la sustancia Tóxica Toma mi Raza 13 Allá en la CTM El Pince Chone El presente del cuartito feo Ese Pince Chone Con el Pince Null El Jetson El Jetson El Jetson Junior Hoy y siempre desde el cuartito feo Desde el Vox Alejandro La banda que sigue conectada Toda la gente del barrio del Pecuar Esos Piches Maripas Producciones El Jetson嗎 Ese Pince Chone El Jetson Véuuu ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!